Completamente insegura se ha vuelto la autopista Monterrey-Saltillo, además de las malas condiciones en las que se encuentra por deslaves y desviaciones. La noche de este martes, un grupo de pandilleros aventaron piedras a por lo menos 15 vehículos que resultaron afectados. Los automovilistas fueron obligados a detenerse a la altura del kilómetro 92, pasando la caseta con dirección a Saltillo, y de esta forma poder ser asaltados por estos delincuentes. Sin embargo, como fueron muchos los automóviles dañados, los responsables se dieron a la fuga para antes de que llegara la Policía Federal a tomar conocimiento. Un representante de la aseguradora de nombre RSA de la autopista se hizo presente en el lugar donde la gente estaba muy molesta, pues no les podrían cubrir los daños. El peatón lo meten a la cárcel, lo tienes que ir a pagar, aunque él se haya atravesado. Yo considero que alguien tiene que ser responsable porque estamos pagando un seguro a la autopista, independientemente de que tú seas el encargado del seguro de que ir. ¿Qué pasaría si una piedra de esos hace voltear a una persona y se matan? ¿Tú vas a venir a decirles agarra tu muerto y vete porque es vandalismo? ¿Eso es lo que me estás diciendo? El inicio, la causa, donde emana es un vandalismo. Pero el inicio y la causa viene dentro de la autopista, nosotros no agarramos ninguna otra calle. Nosotros agarramos, o sea, ya corremos más peligro de este lado que de aquel lado. Las personas afectadas entre los que se encontraban habitantes de Saltillo, Monclova y Piedras Negras simplemente se retiraron del lugar, no sin antes obligar al asegurador a levantar un reporte sobre el incidente sin que les confirmaran si les cubrirán los daños. Para RSG informó Alejandro Martínez.